Gracias. Y después cómo procedía La expresión primordial De este tipo de cosas El que les he dicho de esta vez Y es este Que no lo he indicado Es decir Tanto el ritmo como la danza El lenguaje también tiene ritmo Y ahora acabado al principio Acabaremos la clase así Con dos cosas muy simples En mi habla hay un ritmo Y cada idioma tiene su ritmo propio El viejo tiene uno Solo que si no hacemos Poesía o canto Si no combinamos el habla con la música Los ritmos isométricos no aparecen Pero cada idioma tiene un ritmo Y ustedes lo respetan también Aunque crean que no Bueno, no me crean por ser Comprueben Que parece que yo hablo Y ustedes también Y cada sílaba dura una cosa Pero esto no es del todo Hay una constancia Hay una velocidad Hay un tiempo Si yo estoy más relajado Y más seguro de lo que digo Puedo hablar Y dentro de ese tiempo Hay también cierta regularidad constante En cuanto a las sílabas Si no, ¿por dónde cortaríamos? Hay un ejemplo No lo tengo aquí Son el Jabo En Liberia, en África Los hablantes de Jabo Que es una lengua de dos tonos Les explique lo que era una lengua tonal Los hablantes de Jabo Son hábiles con los silofones Y trasladan ciertos patrones De su idioma Rítmicos y tonales A las notas De modo que Los que sí que saben Lo que ocurrió el día anterior Y oyen al músico tocar Entienden que está Es una cosa a mitad de camino Entre el arte, el símbolo, el lenguaje No sé si ahora me están siguiendo o no Su habla tiene dos tonos No es como la mía Que por más gracias que haga Y subidas y bajadas que haga Lo que digo es lo que digo Y ustedes se dan cuenta Que me lo tomo más irónicamente o menos Pero lo que digo es lo que digo Aquí hay dos rangos tonales Cuando hablan Y eso significa cosas diferentes Y además Trasladan eso A cuando tocan Y improvisan en sus silófonos De modo que los que hablan Jabo Escuchando al silófono No pueden traducir todo Todo lo que yo estoy diciendo aquí No se puede Pero ciertas cosas que han ocurrido O ciertas actitudes sí De modo que está A veces está El research de allí El investigador ahí La gente se ríe Y el otro que es músico No entiende de qué se ríe Son códigos mixtos o algo así Se dan cuenta que hay ritmo en la música Que hay ritmo en la danza Que cada idioma tiene su propio ritmo Y que los géneros mixtos Que hay Canto Poesía Recitativo O lo que quieran Cada cual También tiene su ritmo Característico El ritmo Es una cosa que se puede separar Del discurso musical Pero sin la cual Prácticamente no hay Es independiente Es otra cosa Diferente Al discurso del Lóseme Pero tiene Tiene que estar presente Para que el significado Las palabras O lo que fuere Ocurra Este estaba aquí Para ilustrar Lo del habla Pero ya se lo he ido ilustrando Por el camino El habla es una mezcla De las dos cosas Vocales A las que yo segmento Imprimo un ritmo Si no No me estarían entendiendo Ni a mí Ni al de acústica Ni al de armonía Menos Que se va quinta para arriba Que es la séptima para abajo El habla humana Es una mezcla De las dos cosas Sonidos musicales O alturas Son las vocales Y de formaciones Rítmicas Y de otro tipo También tímbricas De ataque Etcétera Eso es el habla humana Y esta solamente Hace referencia A los griegos Que lo veremos En su momento Los griegos Intentaron observar O codificar Todos los patrones Métricos posibles Grecia es la medida Del mundo Eso ya lo entenderán Es decir Somos griegos Por eso Porque No por donde hayamos nacido Si en Culleda O en Tomburtú Sino por cómo preguntamos Al mundo Intentamos medirlo todo Los sonidos Los intervalos Los ritmos Los cielos Los mares Y las tierras Esto es lo que hicieron ellos Ellos llamaban A toda esta actividad Musique No por donde hayamos nacido No por donde hayamos nacido